y naturales, esa unidad católica, y convertir realmente aquellas grandes ciudades femeninas, donde a veces la única preocupación era la supervivencia en células orantes, para la mayor gloria de Dios, pero también para el bien de estos reinos. ¿Y cuál es el problema? Que había una reforma ya emprendida, que había, ¿recuerdan ustedes? Se lo acabo de decir, una reforma que había emprendido el concilio de Trento, una reforma que iba vía nuncios de su santidad, los embajadores del Papa en las distintas cortes europeas, eran los que propugnaban, a través de los obispos, la reforma de los monasterios. Pero Teresa no quiere reformar el Carmelo, y esta es la gran confusión que a veces tenemos. Ella jamás reformó ningún monasterio, ella fundó, fundó nuevos monasterios, no reformó ninguno de los que existían. Reformar es cambiar, para ir a una mayor observancia, a una mayor perfección, pero en su plan no estuvo reformar ninguno, estuvo fundar, eso sí. Teresa no es una reformadora, Teresa es una fundadora. Sin embargo, como el ambiente religioso de la época estaba por la reforma, que estaba apoyada por el poder real, Teresa desde siempre, ella no piensa abandonar el Carmelo, y ella habla de reforma, habla de reforma, pero saliéndose a la encarnación, a fundar un nuevo monasterio. Y de allí, otro y otro y otro y otro y otro, hasta que la muerte truncó sus viajes y sus reformas. Claro, aquí surgen dos cosas. La orden carmelita, que dice, si nosotros ya nos estamos reformando, el nuncio nos apoya, el Papa está con nosotros, vamos a ir poco a poco, pues, insistiendo en la formación, en los criterios de admisión al noviciado, urgiendo la clausura de las monjas, lo que se establecía por Trento. Pero Teresa no quiere eso. Teresa es el no. Nosotros vamos a fundar un palomarcito. El palomarcito de la Virgen es del que se... Claro. El general de la orden la apoya, porque se entrevista con ella, ve que su espíritu es bueno, que aquello es de Dios, y la apoya. Pero los frailes de su orden y las monjas de su orden se oponen porque ven aquí una ruptura. Y llega a haber malos entendimientos. ¿Por qué? Porque el rey tiene sus planes de reforma y Roma, el Trento, el Papa, tiene sus planes de reforma. Y en un cierto momento choca. El rey, a través de... o bico, nombran visitadores y a través de los nuncios, pues, hay una reforma que se hace desde la orden y otra reforma que quiere hacer Teresa un poco desde fuera. Que, insisto, en definitiva, no es reforma, sino fundación. Si Teresa desde el principio no hubiera utilizado la palabra reforma y hubiera dicho quiero comenzar algo y en vez de Carmelita vamos a llamarla con otro nombre. No hubiera habido ese problema. Pero se trataba de una orden muy venerable que tenía siglos y antigüedad y que estaba comenzando un proceso de reforma según las directrices del concilio. ¿Ven ustedes el problema? Bueno, ahí vendrán los enfrentamientos graves entre los llamados calzados y descalzos. Todo lo que tuvo que sufrir Teresa y todo lo que Teresa, sin querer, tuvo que hacer sufrir a otro. A su provincial, por ejemplo, ¿no? que veía que se le deshacía la provincia, ¿no? Que unos estaban a favor y otros en contra. Esa es la historia. Pero la intuición de Teresa es genial. De esa raíz fuerte del Carmelo sacar lo que a ella le convenía, lo que Dios le inspiró, aportando otra serie de novedades de exigencia. Lo más llamativo, comunidades pequeñas. ¿Ustedes creen que un convento con 300 monjas, la mayor parte de las cuales sin vocación, podía ser reformado? ¿No? Podía ser reformado desde fuera, poner más normas, pero no infundir espíritu donde no lo había. Para eso era necesario partir de cero. Es la parábola evangélica. Para vino nuevo, odres nuevos. Para este nuevo espíritu, nuevos monasterios. Ya hemos dicho la fecha del año 24 de agosto de 1562. Ella sale de la encarnación con unas poquitas monjas que la siguen y allí mismo en Ávila funda el monasterio de San José en el que entran también de novicias algunas muchachas muy jóvenes que entran nuevas y Teresa con ellas. Ese es el comienzo, insisto, de una historia de lo que hoy son dos órdenes distintas. Hoy el Carmelo, el Carmelo Descalzo, que hoy se prefiere llamar Carmelo Teresiano, es una orden religiosa distinta que el Carmelo Antiguo, Carmelo de la Antigua Observancia, mal llamado Carmelo Calzado. Pero Teresa, que quiere responder así a esta llamada de Cristo, ¿cuál es una de sus intuiciones? Pues yo les voy a buscar a ustedes una aplicación social y si ustedes quieren política también a la intuición de Teresa. Teresa consideró que era muy importante tener en muchos lugares, en muchos reinos antiguos reinos de las Españas, los palomacicos con este fin. Y ella envía, con una solicitud tremenda, provocar una comunicación grande, interesante, al rey, de que esto es una tarea que interesa al rey, interesa a España y como digo, le escribe cuatro cartas, la carta más antigua que escribe a Felipe II se conserva en Jerez desde la frontera en el convento de los frailes capuchinos. Ahí tienen el original manuscrito, no sé por qué, no me pregunten, hay estudios porque han llegado donde, pero se conserva allí la carta. Entonces, es simplemente recomendando a alguien para que le manifieste unos negocios que nos vemos referente a la reforma. Su divina majestad le dice Teresa a Felipe II, se refiere, cuando emplea la palabra majestad casi siempre Teresa la aplica a Cristo, aunque la carta va dirigida a la sacra católica cesárea y real majestad del rey nuestro señor. Sacra, católica, cesárea y real. Para Teresa, la figura del rey es una figura sagrada. Es una figura sagrada. El rey es también un representante de Dios para los asuntos temporales. Y le dice mucho más adelante la carta, su divina majestad le guarde tantos años como la cristiandad a menester. Harto gran alivio es que para los trabajos y persecuciones que hay en ella, que tenga Dios nuestro señor un tan gran defensor y ayuda para su iglesia como vuestra majestad es. Bien, mire, si nosotros conocemos un poco a Teresa, pero que si hay una virtud que ella vivió hasta en sus años más relajado, fue la verdad. Teresa no es una duradora. Teresa no es una duradora. Cuando Teresa escribe esto no es para congraciarse con el rey. Ella lo cree firmemente. Y por eso acude al rey. Es curioso porque no hay ninguna carta de Teresa dirigida al papa. Acude al rey como valedor de la fe. No solamente en estos reinos, en esta carta le llaman y en la cristiandad. No es, como digo, la única carta que escribe Teresa al rey. Todos los asuntos de la reforma los va comunicando y consultando al rey porque ella entiende que esto interesa mucho o tiene que interesar mucho al rey. dice como esto está en manos de vuestra majestad se refiere a la obra a su propia obra como esto está en manos de su majestad y yo veo que la virgen nuestra señora le ha querido tomar al rey por amparo para el remedio de su orden y me he atrevido a hacer esto para suplicar a vuestra majestad por amor de nuestro señor y de su gloriosa madre vuestra majestad mande que se haga porque el demonio le va tanto en esterrobarlo que no pondrá pocos inconvenientes sin haber ninguno sino bien de todas maneras yo me pregunto y ahora hago una pregunta muy directa porque veo que el tiempo pasa ¿cuántos distritos hay en la ciudad de Sevilla? Sevilla capital ¿cuántos distritos hay? yo no lo sé ¿qué? veintitantos distritos distritos no, no, no yo me refiero a distritos municipales el distrito centro Triana Enerbión Bellavista son distritos municipales que tienen una cierta organización municipal a través de los distritos sí no son veinte no son veinte pero habrá diez o menos yo me pregunto ¿cómo es posible cómo se entiende que no exista en cada uno de estos distritos una pequeña célula un pequeño grupo de la comunidad ¿cómo es posible? sí, sí, sí cuando uno vive y convive con vecinos uno se limita simplemente a reunirse con unos cuantos amigos en el círculo y no se ha preocupado de formar un pequeño círculo una pequeña célula de la comunión en el distrito para Teresa desde una perspectiva espiritual la reforma no se iba a plantear desde unas directrices que se viesen desde un grupo pequeño ella empezaron doce monjas doce monjas con unos medios de comunicación limitadísimos y con unas sospechas grandísimas su propia orden en contra cuando funda San José el consejo de la ciudad hasta aporrea la puerta y la quiere echar abajo queriendo echarlas de la ciudad las autoridades municipales de Ávila se oponen están en contra y aporrean ustedes creen que muchas muchachas querrían hacerse monjas allí cuando muchos padres iban a permitir que sus hijas fueran allí es que en sólo 20 años porque esto es 1562 y mueren en 1582 ya tiene fundado en España casi 20 monasterios y tiene ya cientos varios cientos de monjas y como es posible esto por supuesto con la oración y la entrega pero de nuevo Teresa habla y Teresa va enganchando ¿por qué? porque ella sabe que esa obra es obra de Dios y ella vivirá 10, 15, 20 o los años que sea pero ¿cómo le pagaré al Señor el bien que me ha hecho? esto ella lo hace por Cristo sí pero con la conciencia clarísima que lo que hace lo hace por Cristo eso redunda en el bien de su patria y así lo entendió el rey que lo consideró como una de las obras grandes de su monarquía y lo apoyó tanto sin la ayuda del rey de Felipe II se hubiera desplomado por supuesto la obra de Teresa se hubiera desplomado sin su apoyo su apoyo no materialmente dando dinero sino pagando iniciativas para excomulgar a Teresa para echarla de aquí o para echarla de allá o sea es una cierta defensa es decir yo pienso que el ideal terciano del palomacico el ideal terciano de la pequeña comunidad pronto hubo que aumentar de 13 a 20 a 22 monjas porque se veía que no había relevo generacional si no podían entrar nuevas en un grupo tan pequeño o sea incluso el primer ideal de comunidades solamente como el grupo de los apóstoles pronto en vida de Teresa llegó que ampliar el número de monjas claro no ni 30 ni 40 ni 50 pequeños grupos y desde allí había más vocaciones pues si se conseguía se iba a otra ciudad a otro pueblo a fundar a otro sitio ni le fuera más necesario las raíces de una planta de un árbol le dan al árbol dos cosas por una parte la savia que necesita para vivir para producir fruto pero en segundo lugar las raíces también le dan al árbol estabilidad si no fuera por las raíces el árbol se caería al menor soplo de viento si nosotros tenemos la convicción y espero que todo o la mayoría de ustedes tengan la convicción de que nuestra cultura es una cultura es una cultura cristiana que no puede entenderse sin el cristianismo si concluimos que el cristianismo es la raíz de nuestra cultura cuando la raíz se destruye en primer lugar se deja de producir fruto se vuelve absolutamente infecundo y en segundo lugar es lo que todavía está por ver se desploma el árbol y a nosotros no nos da inquietud esto porque yo creo que más claramente una furia suicida de destruir nuestras propias raíces no ha existido jamás en toda nuestra historia el que ya nos están produciendo frutos el que estamos viviendo en una sociedad totalmente estéril acostada ya lo vemos pero es que eso no es todo es que todavía tiene que venir el derrumbe porque cuando la raíz es atacada la raíz también da solidez podemos hacer dos cosas o mirar al pasado para ver lo mal que lo hicimos o como Teresa mirar al presente para ver qué podemos hacer y aquí aquí no se trata en absoluto de la lucha empecinada por unos ideales políticos aquí se trata de poner en primer lugar a quien tiene que ser puesto Dios insisto yo ya soy mayor pero pienso que el análisis de la situación actual solamente nos da esas posibilidades o vamos a lamentarnos o vamos a hacer penitencia por nuestros pecados individual y colectivamente o vamos a ver si podemos hacer algo por supuesto Teresa pone en primer lugar la oración la oración es el alma de la vida espiritual la oración tenía que ser la forma en que se sustentase hasta las armas del rey y a ver si el triunfo a lo mejor el Lepanto pues yo pienso que no solamente cualquier persona indocta sino hasta el Papa y varios santos canonizados la victoria de Lepanto tenía un componente sobrenatural y que había sido debida a la oración y las oraciones de tantas almas santas y justas no tendrán nada que decir la oración es como digo el alma y Teresa crea estos palomarcicos de la Virgen para que haya almas que se encierren a orar y a sacrificarse pero a orar y a sacrificarse no por ellas mismas sino por los de fuera por el triunfo de la cristiandad ya lo he dicho antes la conversión de los herejes de los luteranos la conversión de los indios a ellos se refiere expresamente Teresa a los indios y a los luteranos como los dos grandes polos de su gran corazón apostólico y que hará una pobre mujercita ruin como yo que podrá ser una mujercita ella nos va a hablar de dos virtudes que yo no quiero terminar si ustedes verán por lo menos cinco o diez minutillos más ella habla de dos virtudes que son virtudes cristianas y religiosas pero son virtudes humanas que quizás también a nosotros nos falten en gran medida la primera que ella pone y son sus palabras es la determinada determinación ¿qué significado tiene esto de una determinada determinación? una decisión firme apoyada en una voluntad libre madura crecibe no la voluntad floja titubeante insegura inmadura para ella orar y rezar no es cuestión de que si se rezar o si no se rezar si tengo tiempo o si no tengo tiempo sino de si quiero o no quiero si me decido o no me decido no basta decir yo querría si no hay que decir con toda humildad pero con toda firmeza y verdad yo quiero hacer esto determinada determinación es limpiar la voluntad de todo aquello que la debilita la enferma y la hace absolutamente inservible al ser humano para ninguna empresa noble ni santa determinada determinación querer y en segundo lugar Teresa atribuye muchísima importancia a algo que yo digo con sus propias palabras y a continuación explico ella habla de la importancia de hacerse espaldas ¿qué significa hacerse espaldas? apoyarse los unos a los otros que nadie que nadie tenga que caminar solo por ejemplo el grupo hay un grupo de seglares que se reúnen con ella en la encarnación a la que ella les ayuda les da su enseñanza sobre la oración y le dice tenemos que hacernos espaldas ¿para qué? para que cuando uno flaquee se desanime considere que la tarea es superior a sus fuerzas los demás estén allí para animarles apoyarles ir hombro con hombro es eso hacerse espaldas una virtud que no ha sido la más brillante por desgracia en nuestra patria en ninguna época y que sin embargo también yo pongo ahora no es solamente algo importantísimo en la vida de oración la determinada determinación y el hacerse espaldas sino que también la consecución de un ideal que pone por delante a Dios que pone el tratar de salvar las raíces de nuestra civilización que no es poca cosa la determinada determinación cueste lo que cueste hasta el sacrificio y el hacerse espaldas no actuar de esa forma a veces egoístamente individualista de esta forma de deseos de protagonismo el hacerse espaldas esto que enseña Teresa a sus monjas y que enseña a los cristianos de todas las épocas todo esto no tendrá algo que decir también a nosotros hoy no se trata de conseguir el éxito de una formación política es que la tarea es distinta no es el éxito de una formación política sino es tratar de salvar en lo que se pueda las raíces en que está apoyada nuestra convivencia nuestra sociedad que es lo mismo las raíces en que está apoyada nuestra familia nuestro pueblo nuestra ciudad nuestras propias raíces de personas y de individuos que un día tendrán que dar cuenta a Dios porque a quien mucho se le dio mucho se le exigirá y a muchos se nos ha dado ser testigos y guardiales de una tradición que ha dado a la iglesia y a la patria santos y mártires y héroes sigue Teresa todavía hablando y hablando a sus monjas pero hablando a cualquier cristiano de cualquier época que ella es doctora de la iglesia universal y ahora da tres virtudes más específicamente cristianas pero con una dimensión social fuerte ella habla del deshacimiento de la humildad y de la caridad fraterna deshacimiento deshacimiento esa capacidad de vaciarse de renunciar a cualquier interés personal y egoísta deshacimiento la capacidad de sacrificio de entrega no asirse a lo mío sino tratar de defender lo nuestro lo de todos lo del prójimo deshacimiento sin capacidad de sacrificio que hubiera sido que hubiera sido de esta comunión y de esta idea si solamente sea alimentado solamente sea alimentado a veces de decepciones de derrotes militares y políticas hasta de traiciones sin capacidad de deshacimiento que sentir que sentir tiene que seguir viviendo aquí humildad recuerden que Teresa define la humildad como verdad la humildad es la verdad y amor fraterno caridad sin la caridad nosotros entraríamos en la más barriobajera de las luchas y uno dejaría de ser quien es si no se abraza con el ideal cristiano y evangélico de la caridad Teresa y es la última anécdota que cuento vivió un problema grave en Sevilla un problema muy grave en Sevilla un confesor que era sacerdote diocesano con una monja que era una mujer con influencia en la ciudad que había entrado monja pero muy enemiga de Teresa con otra que era medio tonta o por lo menos muy poco hábil y ya luego los carmelitas calzados los carmelitas de la antigua observancia dan un golpe echan a la priora legítima que había sido designada por Teresa de Jesús ponen a una que no era mala pero era totalmente incapaz inepta con el apoyo de los carmelitas y con el apoyo del confesor que se mete lo que no se tenía que haber metido nunca el sacerdote diocesano la situación dura años es ejemplar la conducta de todos pero al final se logra recuperar la liante sale de la orden los calzados se vuelven otra vez a observancia de las descalzas vuelven a ser repuesta en su cargo la priora que tenía santa Teresa y Teresa escribe varias cartas una de ellas conmovedora dando instrucciones a la priora ¿cómo se ha de tratar a la que ha estado antes de priora?